Muchísimas gracias, Oregun Manchaple, pero no me va a chantajear con eso de Somos Cubanos. Señores, cuando llegue el momento, hay que parar. Este papel a mí no me gusta, pero alguien lo tiene que hacer. Si a Alexis Ortiz le tocara, él no lo haría porque él se va a postular. Pero como yo tengo casi 70 años, yo no tengo posibilidad de postularme, como tampoco Ramiro Gómez Barrueco. Yo sí. Entonces, por lo tanto, puedo hacer el papel de malo. Quiero decir que aquí está presente una persona que vino expresamente de Puerto Rico a esta conferencia y se llama Gerardo Morera. También está presente un teniente de la Fuerza Aérea de Cuba, que desertó hace unos cuantos años, piloto, aviador. Que realmente me sorprendió encontrármelo aquí, a Aníbal Caballero. Y aclaro que estoy muy contento, y le decía a Alexis hace un momento, que por primera vez damos una conferencia aquí, donde hay más venezolanos que cubanos. Y eso es importante, estas conferencias son complicadas, organizarlas es difícil, conseguir ponentes no es fácil. Esto demanda mucho trabajo, no es venir aquí solo esta noche, aparte que demanda recursos económicos. Pero eso es importante, que cuando recibamos una invitación, cuando la escuchemos, si podemos asistir, si nos interesa el tema, señores, dediquemos ese minuto a estas personas que dedican horas para preparar lo que dictatorialmente, como diría Marino, yo pido que lo hagan en 15 o 18 minutos. Pero si no lo hacemos así, señores, no podemos dar la conferencia. Vamos ahora a continuar con nuestra conferencia. Tenemos de Nicaragua al mayor de la Fuerza Aérea, Roberto Amador. Roberto Amador fue jefe de la Fuerza Aérea de la Contra Nicaragüense. Fue derribado sobre territorio nicaragüense. Estuvo en prisión por varios años. Realmente, yo que siento una gran admiración por los pilotos, pues tener el coraje de este empeño, pues es muy valioso. Muchas gracias. El micrófono es suyo. Gracias. Gracias. Como lo dijo aquí nuestro gran amigo, don Pedro Corzo, toma tiempo prepararlo. Y si no, ahí está mi señora, ¿no? Que me ayudó. Discutimos bastante. Pero hicimos algo y aquí estamos con ustedes. En verdad de que dos países ya cayeron en las guerras comunistas. Cuba y Nicaragua. Nos ha hermanado ese sufrimiento. Han cambiado los tiempos. Y ha cambiado la estrategia. Usaron las armas para tomar los gobiernos. Ahora usan los votos. En Nicaragua le dicen las urnas preñadas. Un nombre un poquito singular, pero muy cierto. Parece que de Venezuela ha llegado mucha información a estos países del alba. Para poder robarse los votos de los ciudadanos. Para poder transformar ese sueño que tenía Fidel Castro. De un vietnam y muchos vietnames. Ahora hacerlos de la manera que lo están haciendo. Y les está dando resultados. Nicaragua se acaba de elegir otra vez Daniel Ortega. Robándose los votos. Yendo a unas elecciones que no se le era permitido según la constitución. Violó la constitución también. Él perdió estas elecciones como perdió las anteriores. Más sin embargo está en el poder. Lo mismo Chávez en Venezuela. Lo mismo el señor este de Ecuador. No sé que habrá pasado en Argentina. Pero por ahí van las cosas. Todos ellos están unidos en esa misma idea. De robarse la voluntad de los ciudadanos. Y es ahí donde tienen que estar los ejércitos listos para sencillamente ser garantes de esos votos. De esas constituciones. De esos países. De nuestros países. Desgraciadamente Cuba ya es un ejército que es comunista. Nicaragua lo mismo. O sea que yo creo que nosotros somos un ejemplo para los ejércitos de Ecuador y Bolivia. Si todavía no los tienen controlados los presidentes respectivos. De que puedan pararse y decir no. Nosotros no vamos a servir a una persona. Vamos a servirle a un país. A una constitución. Vamos a servirle a nuestras patrias. Esa es la idea. Espero que este mensaje nuestro. De nuestras experiencias. De oficiales que estuvimos encarcelados por luchar. Por la libertad. Sea oída en esos ejércitos que todavía no han caído. Bajo la. El control de los comunistas. Me he salido de lo que habíamos escrito. Pero la verdad que escuchando tantas cosas. Tenía que hacer una reflexión. Y tenía. Me sentía que tenía que llevar este mensaje a nuestros hermanos. De las fuerzas armadas. Que todavía pueden. Hacer por su pueblo lo mejor. Pero no quiero. Se moleste mi señora conmigo. Así que voy a leer esto. Si me lo permiten. Y se me da el tiempo. Y porque el tiempo avanza. Le llegan 12 minutos. Ok. Buenas noches. Damas y caballeros. Distinguidos. Miembros de las fuerzas armadas latinoamericanas. Y de Estados Unidos. De Norteamérica. Tenemos un oficial aquí. Norteamericano. De origen latino. Un hermano cubano. Agradezco la invitación del teniente José Colina. De la Guardia Nacional de Venezuela. Para permitirme compartir este importantísimo foro. En defensa de nuestra democracia. Y el rol que deben tener los ejércitos. Para preservar la misma. Soy el mayor piloto aviador Roberto Amador. De la Guardia Nacional de Nicaragua. Que fue desfenestrada el 19 de julio de 1979. Por una conspiración de la izquierda comunista. Que destruyó las instituciones demócratas de Nicaragua. Dirigidas de Cuba por Fidel Castro. Fui ascendido al rango de mayo del 27 de mayo de 1979. A como lo fueron muchos otros oficiales. Que tocaba en ese momento su ascenso. Por órdenes del presidente de la república. Y condecorado porque ya nos encontrábamos. En la lucha. En contra de la avanzada del comunismo. Egresado de la escuela de aviación de Nicaragua. Enviado a estudiar a Estados Unidos. Donde me agradezco como piloto aviador. En la base aérea de Moody, Georgia. En 1963. En 1965. Hice cursos de jet. En la base aérea de Randolph, Texas. Y de combate aéreo. En la base de Nellis, en Nevada. Ahí es donde se encuentra el Top Gun. En 1968. Me agradezco como instructor de jet. Graduado en las escuelas de las Américas. En curso de supervivencia en la selva. Paracaidista y Rieger. En Fort Gullick. Fort Sherman y Albrook. De la Fuerza Aérea. Cofundador de la Fuerza Aérea de la Contra Nicaragüense. Y su segundo comandante. Me tocó el doloroso. Honor de ser el primero. De los muchos pilotos derribados. En la lucha contra el sandinismo. Que ya poseía armamento moderno soviético. Como eran los Sanz 7. De haber pasado muchos años de tortura. En las cárceles sandinistas. Y de haber perdido a muchos de mis hermanos. Oficiales de la Fuerza Aérea de Nicaragua. Que cayeron en esa lucha libertaria. Su cadáver. Aún se encuentra desaparecido. Jamás fueron entregados a sus familiares. Como en toda guerra. Que se entrega a los muertos. A los prisioneros. Etcétera. Aún en Vietnam se hizo. Sin embargo en Nicaragua. Algunos cayeron. A menos de una hora. De la capital. Y ningún gobierno. Tuvo el acto. Ni los que. Eran demócratas. De rescatar a esos muertos. Todavía se encuentran ahí. Esperándonos. En 1979. Y durante la vestida comunista. La Guardia Nacional de Nicaragua. Defendió la constitución. Y a su presidente. Elegido por el voto popular. El cual fue obligado a abandonar el país. Y la Guardia Nacional. Accedió a una reestructuración de mandos. Para detener la guerra fratricida. Y el derramamiento de sangre. Al quedar sin municiones. Ya que había un embargo de armas. Se optó por una retirada estratégica. Y muchos de los miembros. No pudieron retirarse. Y se entregaron como prisioneros de guerra. A diferentes instituciones. Como la iglesia y la Cruz Roja. Siendo apresados. Algunos entregados por las mismas instituciones. A la fuerza del Frente Sandinista. Fueron asesinados. Sin medir. Mediar ningún juicio. Violando los convenios internacionales. Y los derechos humanos. Otros fueron encarcelados. Y torturados por internacionalistas de la izquierda. Que engrosaban las filas del Frente Sandinista. Los sobrevivientes. Fueron condenados a grandes penas de cárcel. Algunos hasta de 80 años. Sin tener defensa alguna. Asinados en cárceles. Que fueron creadas por los izquierdistas sandinistas. Muchos murieron en esas mismas prisiones. Por falta de atención médica. Por las torturas. O por las ejecuciones sumarias. Que se daban en dichas cárceles. Salí de Nicaragua el mismo día. Que los sandinistas tomaron el poder. Regresando como piloto. Aviador del ejército de la contrarrevolución. Y fue durante un vuelo de abastecimiento. El 3 de octubre de 1983. Que fui derribado en Nicaragua. Apresado. Y tres de mis tripulantes asesinados. Por los sandinistas. Fui sentenciado. 84 años de prisión. Donde participó el expresidente Bosch. De la República Dominicana. Donde se me hizo un doble juicio. Uno por las autoridades. Supuestas. Nicaragüenses. Y uno por un tribunal internacional. Que llamaban el Tribunal de Nuestra América. Que eran los comunistas. Fui liberado. Después del alto fuego. Y de las pláticas que se dieron. Para terminar la guerra. Donde también. Se liberaron a los miles de prisioneros. Que estaban en la cárcel. También. Para detener la guerra. Se concretó. Que iban a dar elecciones libres. Las que creía ganar Ortega. Las perdió. Y perdió. Tres consecutivas. Más sin embargo. Decidieron mandar. Y ese fue el grito. Mandaremos de abajo. Y lo hicieron. Con asonada. Mantenido el control del ejército. De la policía. Lo que todavía existe. Los sobrevivientes. De estos. Prisioneros militares. De la guardia. Del ejército de Nicaragua. Tuvieron por más. De 12 años. Hay una cárcel de Nicaragua. Que se llama El Chipote. Localizada en una pequeña colina. En el centro de la ciudad de Managua. Que se encuentra camuflada. Por una espesa arboleda. Y es imposible. De ser detectada. Esta cárcel. Fue creada especialmente. Por el sistema de seguridad. Del estado de Cuba. Quienes fundaron. Los servicios de inteligencia. El ejército sandinista. Conocido como Ministerio del Interior. Esta prisión. Cuenta con numerosos calabozos. Donde el mismo. El mismo oxígeno. Difícilmente penetra. Sin ventana. Solamente una puerta de hierro. Con una pequeña. Ventanita. Para introducir el poco alimento. Que nos administraban. Las condiciones higiénicas. No existían. Más que un pequeño agujero. En el piso. Para hacer las necesidades fisiológicas. El agua. La conectaban. Por minutos. Alguna vez en el día. Y era mantenido. En las tinieblas completas. Por todos esos sufrimientos. Que sufrieron. Todos esos soldados. Que fueron capturados. Cuando llegaron los sandinistas. Del poder. Se conocida. La Guardia Nacional de Nicaragua. Como el ejército mártir de América. La historia. De la Guardia Nacional. Fue fundada. El 11 de julio de 1904. Fue la primera academia. Que encontró. Entre sus organizadores. Instructores militares. Por la gente de Alemania y Chile. Entre estos. Se destacó. El coronel Usberg. Que se desempeñó. En el cargo de instructor. Otros alemanes. Fueron los coroneles. Carlos von Greffert. Y Enrique Beric. Entre los chilenos. Estaban. Joaquín Ortiz. Y Erwin Keif. La Guardia Nacional de Nicaragua. Fue creada el 23 de abril de 1925. Cuando el Congreso Nacional de Nicaragua. Promulgó la ley creadora de la Guardia Nacional de Nicaragua. Esta ley fue sancionada por el Poder Ejecutivo. El 15 de mayo de 1925. Con la firma del presidente. Carlos Solórzano. La ley entró en vigencia el miércoles 20 de mayo de 1925. Cuando fue publicada en la Gaceta del Diario Oficial. La Academia Militar de Nicaragua fue muy famosa porque ahí se estudiaron generales cadentes en ese tiempo como Rubén Darío Paredes. Gracias. El cuerpo de la aviación de la Guardia Nacional fue formado solamente dos años después. El 9 de junio de 1938. El nombre fue cambiado a Fuerza Aérea de la Guardia Nacional. Desde 1942 Nicaragua recibió un programa de ayuda con una pequeña cantidad y un entrenamiento después de haber firmado el Tratado de Ríos de 1947. Al presente, y esto es importante y voy a tomar los tres minutos rápidamente. El gobierno de Nicaragua es un presidente inconstitucional que, violando los varios artículos de la Constitución, pasando por la Carta Magna del país y avalado por magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral, se reeligió. Cometió fraude electoral apoyado por el ejército que, a sabiendas que estaba en plena violación de la Constitución, ha seguido apoyando al señor Rodríguez Ortega para ayudarlo a mantenerse en el poder. Este ejército cuenta con más de 20.000 miembros, mismo la Policía Nacional. El rol que en realidad debería ser, no lo está haciendo, no está preservando la democracia, que es lo que debería hacer, respetando la Constitución del país y no apoyando a personas que lo violan. El ejército actual de Nicaragua se formó después que se robaron el poder tras una sabienta guerra. Fue fundada por conocidos criminales como el comandante Ramiro Valdés de Cuba, el general Ochoa. Fue uno de los asesores principales y dirigió la guerra en contra de los campesinos, que no le quedó más que armarse en los 80 debido a la falta de libertad y democracia. Algo que el día de hoy se está repitiendo. Los guerrilleros entrenados en Cuba pasaron de un golpe a generales. Carrión, Lacayo y Haleleven fueron parte de un grupo de terroristas que asaltó la casa del doctor José María Castillo en 1977. Donde distinguidas personalidades compartieron una fiesta de Navidad. El embajador norteamericano escapó de ser capturado por los terroristas que asesinaron al doctor Castillo cuando quiso defenderse. En premio fueron designados después como generales y jefes del ejército sandinista, hoy de Nicaragua. Estos amasan grandes fortunas, productos de robos más grandes que se ha dado en Nicaragua y que es conocido como la piñata. Haleleven, guerrilleros y actual vicepresidente de Nicaragua. Fue más allá, venir a juramentar comités de liderazgos sandinistas a personas entrenadas por el consulado de Nicaragua en Miami. Y hacer proselitismo político del parque Rubén de Darío de esta ciudad donde usaron con engaño, estedificación, con DALC, llenándola con bandera roja y negra. Inclusive, hay involucrados empleados del condado que también trabajan para el gobierno de la aldea de Ortega. Los ejércitos están para servir a las naciones, respetar las leyes y ser sumisos a las mismas. Es el rol que harían hacer para que haya paz y orden. El pueblo de Nicaragua luchó por la vía cívica para mantener su democracia, pero fue burlado y robado su voto. Para rescatar la democracia de Nicaragua ya se agotaron las vías cívicas, puesto que el actual presidente de facto, Anel Ortega, tiene secuestrados todos los poderes del Estado. Desgraciadamente está dejando una sola salida y una solución que fue la que tuvimos que tomar en 1980. Muchas gracias.